cheer elegance trichet modificar la altura si necesita modificar la altura de la persiana retire la cenefa del cabezal gire a la derecha el tornillo del mando control baje la cortina hasta la altura deseada y fije nuevamente el tornillo girándolo hacia la izquierda por último confirme la altura final y pruebe un par de veces que la cortina suba y baje correctamente manteniendo la nueva altura